Princesa se hizo, coronó su lipo, en desacato vive tierra joseando Idiota, mira por donde tú caminas Pero no puede ser, que fue a mí que me dijiste idiota, ¿no? A ti mismo, ¿qué pasó? No, 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 era pa' confirmar, es que últimamente yo estoy medio solda Vamos a ver si hay gente en la casa, que tú sabes que Carmelo no dio la información Pero tenemos que confirmarla Está bien, ve a chequear mientras yo vigilo Ey, esos son mis papitas, ¿qué pasó? Ey, no hagas bulla, vamos a ir chequeando Coge todo lo que tú veas de valor Pero Ñango, deja de estar haciendo ruido ¿Tú quieres que no agarren él? Dime, tú pareces enemigo de uno No, no, que chapa, lo que pasa fue que me encontré un... Deja de estar aplicando Y vamos a vender esto rápido pa' poder descansar Siempre con lo mismo, este ñato de la uprachada Pero Ñango, tú tenías la funda llena ¿Y cómo es que tú trajiste tan poca cosa, eh? Ay, que a mitad del camino me di cuenta que tenía que hacer espacio pa'l huevo Entonces boté todos los otros y metí el huevo en la funda pa' que no se dañe O sea que tú botaste todo lo que robaste pa' meter un dito huevo que no sirve pa' na' Cachapa, no digas eso Yo tengo un buen presentimiento Este huevo no va a traer cosas buenas No, eso nada más va a traer cosas malas Y esta es la primera No lo culpes que tu tío es así Te encontraste un huevo de manolay No, este es el huevo que yo encontré Y tengo el presentimiento de que de ahí salga algo sumamente bueno Vamos a empollarlo en mi casa Cuando ese huevo se rompa, lo que salga de ahí es de los dos Bueno, de los dos, de los dos no, yo te puedo bajarlo Está bien, pero tú me das la parte de abajo No, mejor la parte de arriba Guao, no, mejor no turneamos Tú ves, eso sí, porque es incómodo estar encima del huevo siempre Ey, que tú estás, ay, que calientito está esto Sí, yo tengo el tercero caliente Upracha, qué hambre tengo Vamos a hacer un cocinado Oh, pero están durmiendo El pipo y ese huevo tan grande Con eso yo resuelvo la cena y hasta el desayuno de mañana Upracha, pero este huevo si es grande y duro No se quiere romper Ah, voy a tener que hervirlo Con limón es bueno el huevo elbido, eh Bárbaro, Carmelo, te ibas a comer a Eva Tú no puedes hacer eso Porque ella va a tener un cuerpón Upracha, ¿de qué tú estás hablando? Vamos a comernos ese huevo que tengo hambre No, Carmelo, ese huevo es diferente Yo sé que de ahí va a salir algo sumamente bueno Upracha, rápido, vamos a calentarlo para que no se dañe El señor no pega, una de princesa está asfixiado Muchas veces lo he intentado Pero nunca se ha matado Yo soy un viejo Upracha Y le gustó la guagua, guagua Las popis me adoran preguntarle a tu mamá Muchacha, vamos a jugar los vistillos Cállate, Coco Que vas a respetar a Carmelo Ay, mi madre, pero Carmelo se está muriendo Está poniendo hueva y de todo No, él está calentando el huevo de nosotros De ese huevo va a salir algo muy bueno Ahora es mi turno de calentar hueva Pero princesa, ¿y cómo tú quieres que yo te consiga 10 mil pesos pa' un aripo? Pero para yo conseguir 10 mil pesos tengo que durar un año juntando Opa, no sé yo Qué bueno que viniste, cachapa ¿Tú estás atrasado, eh? La mora del peaje viene con garrotazo No, tierra Lo que pasa es que no tengo ayudante pa' los robos Y salir solo es difícil Ah, no Yo no tengo que ver con eso Espérate Ñango, ¿qué pasó? Oh, pero él pasa lo día y la noche calentando un huevo que encontró ¿Pero cómo que calentando un huevo? Pero, ¿y él se gobierna? Ven, vamos a buscarlo Así mismo estaba Napo Dije que era artista Le dije, o roba o te parto otro diente Yo no sé, Carmelo Que desde que me duerma Tú te lo vas a llevar Uprachá, mire, Ñango Si tú lo dices porque me encontraste con una maleta Y con el huevo en una parada de San Juan Sí, Ñango Ya él lo explicó Que él estaba enseñándole a Eva Cómo se viaja Pa' cuando le toque Deja de decirle a Eva el huevo Que tú ni sabes si es hembra O es macho O es golosa Uprachá, a mí no me importa que salga macho o hembra Lo que importa es que me voy a adueñar del mundo con ese dragón ¡Ajá! Así lo quería encontrar Ustedes no saben que pelear por los huevos es ilegal ¿Y qué parte de la ley dice eso? Porque yo me la sé de cabo a rabo ¿Pero tú estás de mi parte o la de ellos? Oye, pero qué difícil es bregar con Tecato Mire, Ñango Nosotros vinimos a buscarlo Usted tiene un compromiso con el robo y el peaje de tierra, ¿eh? Suelten van de ese huevo Ñango Pero tú puedes irte a robar Nosotros lo vamos a cuidar Uprachá, sí Y HDP se duerme fácil Y así me lo robo ¡Ja, ja, ja! Diablo, yo lo dije o lo pensé ¡Tú jueves! ¡Yo sabía! ¿Usted me quiere robar mi huevo? ¡Y no se lo va a dar! Uprachá, ¿y se van a quedar ahí? Se liquidó con el huevo Vamos a caerle atrás ¡Vengan! Princesa se hizo Coronó su lipo En desacato vive tierra Joceando los chelitos El señor no pega una de princesa No te preocupes Que yo te voy a cuidar Nadie te va a robar Sal, Ñango Que no te vamos a hacer nada Digo, casi nada Sí Estos palos no son Para darte golpes Y quedarnos con el huevo Si ustedes piensan Que yo voy a hablar Para que me encuentren Por la voz No se le va a dar Ya lo hiciste, idiota Porque se me me huevo Va a tener que matarme Uprachá la puso fácil Tierra, resuelva Ustedes no encontrando Otro sitio ¿Dónde ponerse a jugar Encondía, eh? Ay, miren Ya está Por salir Está exclacionando Que emoción Que emoción Voy a ser Voy a ser padre ¿Pero cómo que un pato? Mi instinto nunca me falla Uprachá No te fallaba Dito Narizón Me hiciste perder tiempo Mira qué vaina Era un pato No, hombre Perdí mi tiempo Miren, váyanse de ahí Con su camino Que excepción Vale Guau, qué patito más bonito ¿Tú eres mi mamá O mi papá? Oh, un pato que habla Hoy es mi día de suerte Me haré millonario ¡Me haré millonario! ¡Ho, ho! En Silverio Animation Siempre estamos adelante Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante Aquí en Pei Coco Siempre tienen su mediante Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante No te quedes con él Y pásalo pa'lante Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante Porque en Silverio Animation Siempre estamos adelante Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante Compártelo pa'lante Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante